Y por qué me reprochas amor Si yo ando bailando y gozando Al ritmo de gozar un freno y sus teclados Y queda bonito, mira Por qué me reprochas amor Que yo ande tomando Y a fin yo se lo hago a ti Vete a con su blanco Vuelvo a hacer ese ritmo Que me estás guardando Y se lo hace y te encuentro Y se lo hace ramiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era un parrandero Tú me contentas y me importa Igual te quiero Cuando nos conocimos te dije Que yo era un parrandero Tú me contentas y me importa Igual te quiero Hay hombre Hay hombre Me gusta el poche y el tramo fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar de parra con mis amigos Y al ritmo de una murata Me gusta el poche y el tramo fuerte Me gusta el vino y la serenata Andar de parra con mis amigos Y al ritmo de una murata Y para todos los parranderos Y como no vacilan Los que andan de borrachera Háganme con la patita Tú más valientes Oh ya se te olvidó bailar Como quisiera ser el dueño de tu amor Llévate a lo limpo para darte un beso Tienes que a mi lado Tienes que a mi lado Junto a una centena más del infinito Más allá del cielo Ya que por ser pobre Sobre tu depresión No tengo el dinero Lo que cumpla es todo Ojalá que un día Encuéntrense en la hora Que te hace falta Como a ti te quiero Y el oro se acaba Y el alma no muere Ayer ya hay cariño Como me hace falta Ayer ya no mata Ayer no termina Como ya he sufrido Sufrirás un día Muévete, muévete, muévete Y para todas las traicioneras Y así ya nos vamos Marcando la diferencia Para todo Chile Con ritmo y sabor José Alfredo José Alfredo Sus teclados